En lo que compete a la jurisdicción del Cantún Loja, Paul Aguilar, jefe de la Unidad de Control Operativa de Tránsito, manifestó que el cierre se lo realizará a las cero horas, considerando la cantidad de personas que desde tempranas horas se apostan en la vía. Para ello se tiene previsto un control exhaustivo y así evitar la presencia de vehículos. Justamente el 17 iniciamos lo que es el Cisne San Pedro. A las cero horas de iniciado el 17 se cierra totalmente la vía de acceso, tanto de San Pedro como de bajada del Cisne. Tenemos una hora que le hemos llamado una hora de limpieza, en la cual se procede a limpiar. Policía Nacional sube desde el San Pedro, los agentes civiles de tránsito bajan desde el sector del Cisne, limpiando todos los vehículos que se encuentren apostados en la vía, de tal forma de no permitir que ninguno de ellos esté circulando y evitar los accidentes de tránsito con los peligreses que ya están caminando. Los agentes civiles de tránsito se desplegarán a los diferentes sectores para prevenir accidentes y constatar el estado de los vehículos que lleven pasajeros antes del cierre de vías. El día 18 es la caminata San Pedro-Catamayo y terminamos con el día 20 lo que es la caminata Catamayo-Loja. Aquí también se cierra a las cero horas la vía, tanto la nueva como la antigua. Eso es importante recalcar a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que accedan por la antigua, vamos a ver que en el sector de la IE vamos a tener problemas para que se den la vuelta incluso estos vehículos. En la ciudad está programado el cierre de las calles que están dentro del trayecto que recorrerá la imagen. Esto es desde la terminal terrestre, por la avenida 8 de diciembre, Gran Colombia, Puerta de la Ciudad, 18 de noviembre y José Antonio Guiguren, hasta llegar a la Iglesia Catedral. Con cámara de Patricio Villano, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez.